Ok, el capítulo 23 es un resumen de los cinco capítulos de casi de todo lo que hemos visto hasta ahora y en el capítulo anterior que nos habíamos quedado era que la nana cute se acostó con Takumi y no le contó a nana rockstar obviamente, no sé por qué pero bueno le voy a dar play es un nuevo opening me encanta es un nuevo opening me lo voy a saltear por si hay algún spoilers la yunko sigue siendo mala amiga ella ya parece en un matrimonio y obviamente con amigos como ustedes por qué me iría a verlos como que ganas por comisión o algo así ay me encanta mi nana no 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, van a ir al concierto. Nobu se debería dejar un poquito el cabello largo. Le quedaría bien. Es verdad que nadie sabe que estuvo con Takumi. No, 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 no. Ah, los papelitos de los deseos. Es que ella que sabe que sin la gira que ha durado como un mes. ¿Por qué se va a ilusionar con él? Que él se debe haber cogido a otras chicas. No le cuentes nada a Junko. Nada le cuentes. Yo no los voy a shippear porque el tipo es un pendejo. No le cuentes nada a Junko. Ay, Nana Kiyo de ilusionándose. Cuéntale. Es que ella prepara sin preguntar. ¿Por qué Nana Kiyo se ilusiona con un cantante que no va a llegar a nada a hacer? Que juega contigo y ha pasado un mes de que no ha hablado contigo. La verdad que fue Yasu, Shin y Nobu al concierto. El Yasu es un hombre ocupado. No está para ir para fiestas. Es que no ha hablado contigo. ¡Ay! ¡El Shin! La Reira es igual que el Shin. Bueno, más o menos. Tienen la misma actitud. ¡Ay! ¡El Nobu siempre está soltero! ¡Un bicho raro! ¡El Hachico! ¡¿Qué? ¡Eh! ¡Nos, no es un Hachino, son we really DIDNAMO. ¿no es? ¡Namekai! ¿Qué es eso? No me digas Que te gusta Ah no El Nobu y el Shin Preocupados Le va a pegar Obviamente La va a defender Defiéndela Ah pero si hablan De Reira Sanaba Beach Está enamorado De Nanakune Me muero muerta La cara Pero el Nobu es noble Y de buenos sentimientos Pero lo de Shin Fue muy inteligente Y ahora O sea Tú como amigo Yo voy y se lo cuento A la Nana Cute Primero a la Nana Rockstar Y luego a la Nana Cute Para no lastimar sus sentimientos Después de lo que habló Bueno Nana Cute No sabe Pero después de lo que habló De Nana Cute No jodas No No es un sueño No consigues ser feliz Porque tus sueños Son una mierda Nana Cute Bueno A ver Es una tonta Una inmadura Pero no sabe Lo que pasó en la fiesta Así que espero que Al día siguiente Y tampoco no sé Con qué cara Takumi fue A la casa De Nana Ahora espero Que Ren Bueno No espero nada de Ren Espero que Nobu y Shin Le cuenten a Nana Rockstar A Yasu Y luego a la Nana Cute Porque si le cuentan De frente a la Nana Cute Como que no sé Pero si le cuentan A la Nana Rockstar Y a Yasu Creo que ellos Le van a hacer entrar En razón A la Nana Cute Pero no me cabe En la cabeza Cómo el gond de Takumi Puede ir Como si nada Hubiese pasado A la casa de ella Y abrazarla Que estrés Ay qué cólera Dios mío No sé Me cae Es un idiota Yo desde el primer momento Que lo vi Dije Este es un idiota No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo